saludos le quiero mostrar una excelente técnica en la siembra del plátano para que éste le produzca tres racimos al mismo tiempo aquí tenemos nuestro colino tenemos fibra de coco arena de río ceniza de leña y está el hoyo el hoyo es de 60 de ancho por 80 de profundidad ahí agregamos unas cuatro palas de arena de río vamos a mezclar con tierra negra ya que al plátano le agradan los suelos sueltos los suelos franco arenoso donde las raíces puedan penetrar bien entonces ahí vamos mezclando ahora vamos a agregar lo que es la fibra de coco esta le proporciona minerales tales como el nitrógeno fósforo el potasio entre otros también pues ayuda a fortalecer el sistema radicular y retiene la humedad hasta nueve veces mayor que su peso lo sembramos con fibra de coco ya que en esta área pues llueve poco y al aplicarle pues nuestro plátano va a crecer bastante rápido ya que el éxito en el plátano está en el riego mírelo ahí aquí tenemos nuestro colino que ya está listo lo limpiamos le agregamos 100 gramos de ceniza de leña esta ayuda a desinfectar y también le brinda minerales tales como el magnesio fósforo potasio entre otros y lo vamos a sembrar al revés si lo sembramos al revés ahí en esta posición él va van a crecer unas tres o cuatro plantas y estas plantas van a echar los frutos al mismo tiempo si usted la siembra normal él debe echar diversas plantas pero no van a no van a crecer no van a crecer al mismo tiempo sino que va a crecer una primero si la sembramos en posición contraria pues él la va a echar pues al mismo tiempo y éstas iban a echar sus frutos ahora le vamos a agregar aquí tenemos unos 6 litros de agua le agregamos dos tazas de lixiviado o humus líquido este es humus de lombri líquido el cual contiene nitrógeno fósforo potasio magnesio y calcio le vamos a agregar un aproximado de 4 cucharadas de melaza de caña la melaza de caña también tiene los principales minerales al mezclarla acá la melaza de caña con el lixiviado pues vamos a hacer un fertilizante potente ya que el lixiviado o el humus contiene millones de microorganismos y la melaza le brinda energía a estos microorganismos haciendo que se multipliquen y ellos ayudan a que las plantas pues puedan desarrollarse mucho mejor porque hacen que absorban todos los minerales del suelo mira aquí yo sembré un colino pero este yo lo sembré en una en una posición de que solamente me va a echar un solo en un solo fruto mírelo ahí dependiendo la posición de que usted lo plante igual que este también este yo lo plantea normal derecho mírelo ahí pero el que plantea lo plantea de una forma diferente entonces nos va a dar unos 4 pues o 3 es posible que no de 3 fruto mírelo ahí muchas gracias y bendiciones mi gente